Bienvenidos una vez más al canal de KeepCoding, mi nombre es Julieta y los voy a estar acompañando en este nuevo webinar. Primero, y mientras se sigue uniendo gente, queremos contarles que KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. En junio de este año también arrancamos nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp, así que si quieren informarse sobre este o demás opciones de formación de KeepCoding, les voy a dejar enlazada en el chat de la aplicación el enlace a nuestra página de KeepCoding.io. Hoy nos estamos en este webinar que se llama ¿Cómo crear tu primer bot con Azure Bot Framework? Para eso, y en representación de Bravent, que ya nos va a contar un poquito de Bravent, el Mario López Baratas. Es Innovation Team Lead en Bravent y Brintia, donde lidera los proyectos de innovación y movilidad utilizando las últimas tecnologías como inteligencia artificial, machine learning, internet of things, realidad mixta. Es un amante de las nuevas tecnologías y le encanta probarlas y aplicarlas para obtener soluciones. Entonces, sin nada más que decir de mi parte, yo los voy a dejar ahora con Mario y decirle simplemente que él durante su presentación, ustedes pueden ir haciendo preguntas. Esas preguntas las dejan en el chat o en el apartado de preguntas de la aplicación y las vamos a responder a todas al final. Así que simplemente para que se entienda, como le vamos a responder al final, pregunten completo, digamos, no pongan ¿Y eso qué es? Porque no se entiende al final, pongan ¿Y esto qué se refiere? Así como una pregunta completita, así le podemos resolver todas las preguntas. Nada más de mi parte y bueno, le dejo con Mario, que está en el Caribe, como pueden ver. Qué afortunado. Efectivamente, dando un poquito de envidia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Julieta, por la introducción. La verdad es que la has explicado perfectamente bien. Voy a compartir mi pantalla. Confírmame si puedes, por favor, que esté todo correcto. Ahora sí, perfecto. Sí, sí, estamos bien. Vale, dame un segundo. Que le doy a compartir. Vale, ahí está bien, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, como decía, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Espero y deseo que todos estéis a pesar de la situación que tenemos actualmente en el mundo y bueno, sobre todo que paséis un rato entretenido y que aprendáis un poquito. Efectivamente, el webinar se llama Cómo ver tu primer bot en Azure Bot Framework. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción sobre qué es la inteligencia artificial. Una introducción muy breve. Cómo podemos aplicar esta inteligencia artificial en nuestro procesor de negocio. Y ya por último, vamos a ver un ejemplo real de cómo crear nuestro primer bot, que al final es el objetivo de este webinar. Y vais a ver que en este caso es un webinar muy introductorio, que con apenas, bueno, en este caso, en realidad, sin apenas saber programar ni tocar una línea de código, cómo podemos crear nuestro bot. Vais a ver que es de una forma muy sencilla y que lo podemos poner en producción de una manera muy, muy rápida. Y ya por último, os enseñaré un par de ejemplos que hemos desarrollado en concreto en Braven en diferentes proyectos. Bueno, sobre mí ya, Julieta, he hecho una perfecta introducción. Simplemente comentar que ahí tenéis mis datos de contacto por si queréis saber cualquier otra cosa, preguntar posteriormente una duda o cualquier cosa que se os ocurra. Con total confianza podéis contactarme sin ningún problema. Como comentaba Julieta, pues me encuentro trabajando en Braven. Para los que no lo conozcáis, pues somos una empresa, una consultora de desarrollo IT muy especializada, muy focalizada en tecnología en Microsoft. Somos par de desarrollo en diferentes tecnologías y en concreto fuimos uno de los primeros partners a nivel mundial de inteligencia artificial. Y eso por lo que nos ha llevado a hacer grandes proyectos como, bueno, algunos de los que os quiero enseñar al final. Estamos muy, evidentemente, muy especializados en esta tecnología Microsoft y sobre todo muy enfocados en ofrecer proyectos de última, utilizando última tecnología, como puede ser en este caso la inteligencia artificial o realidades extendidas o Machine Learning, etc. Bien, ya entrando un poco más en detalle, como comentaba, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es la inteligencia artificial y ya vamos avanzando en el resto de los temas. Lo que es la inteligencia artificial, pues es un concepto que venimos escuchando en la actualidad cada vez con más fuerza, pero mucha gente se pregunta en realidad qué es la inteligencia artificial y básicamente consiste en aplicar inteligencia que simule a una inteligencia humana en lo que sea una máquina, que puede ser un dispositivo móvil, un ordenador o cualquier máquina o computadora que tengamos a nuestro alrededor, en aplicar esa inteligencia. Básicamente, esta inteligencia artificial la podemos aplicar hoy en día de dos formas diferentes. Por un lado, lo que sería la nube, lo que conocemos en la nube, que probablemente es lo que ha empezado pegando más fuerte, en el cual tenemos una capacidad de computación muy elevada y podemos tener unos servicios muy, muy potentes, o podemos aplicar esta inteligencia artificial en los propios dispositivos, en lo que se llama Edge, que es una modalidad que está cada vez empezando a pegar más fuerte y es debido a que los dispositivos cada vez empiezan a ser más potentes y pueden ejecutar estas inteligencias artificiales que requieren de más computación, pero que al tener dispositivos más potentes, pues podemos ejecutar todos estos procesos. Con la principal diferencia que esa información no tiene que viajar a la nube y es evidentemente mucho más rápido ese procesamiento. Hablando un poquito de historia, que como comentaba, pues la inteligencia artificial al final es algo que venimos escuchando mucho en los últimos años, pero la realidad es que es algo que viene desde hace bastantes años. En concreto, se empezó a hablar del término de inteligencia artificial alrededor del año 1950 con la teoría de Arturin, y a partir de ahí pues fueron surgiendo diferentes estudios, diferentes avances en la inteligencia artificial y bueno, en concreto apareció el Machine Learning entre 1980 y 1990 y ya más recientemente apareció Deep Learning, que ahora veremos una breve introducción de qué consiste. A lo largo de este tiempo, pues evidentemente han ido produciendo esos factores importantes, con la principal diferencia que cada vez las máquinas son más potentes y evidentemente podemos procesar muchísima más información y esa inteligencia artificial cada vez es más potente. En los primeros años, pues las primeras inteligencias artificiales evidentemente no lo parecían, porque no pueden llegar a ser lo suficientemente potentes, pero hoy en día, a partir del año 2000 aproximadamente, las evoluciones que ha habido pues son abismales. Vais a ver algunos ejemplos que cada vez pues esto es más común en nuestras vidas cotidianas. Hablando un poquito de Machine Learning, es un campo de la inteligencia artificial, cuyo objetivo básicamente es el de crear sistemas capaces de aprender mediante la experiencia. Podemos aplicar mediante el uso de algoritmos matemáticos, analizar muchos datos y crear patrones o analizar patrones a futuro de ese comportamiento que vamos a ir viendo. Y lo vamos a explicar con un ejemplo muy muy sencillo, que seguro que todos vamos a entender, porque al final es súper sencillo para poder entender qué consiste en Machine Learning. Si tú a un bebé, a un recién nacido, le preguntas qué animal es un perro y le enseñamos estas diferentes fotografías de diferentes animales, pues si no le ha enseñado nada, evidentemente este bebé no va a saber responderle, no va a saber decirnos cuál es el perro. Si posteriormente nosotros cogemos a ese mismo bebé y empezamos a entrenarle, empezamos a enseñarle diferentes fotos de diferentes perros, el bebé va a poder ir analizando esas fotografías y va a poder ir sacando patrones. Puede ir sacando y viendo esas fotografías y diciendo, vale, pues un perro tiene cuatro patas, tiene dos orejas, tiene un hocico, en fin, vas sacando diferentes patrones que te ayudan a diferenciar lo que sería un perro del resto de animales. Entonces, tras este entrenamiento, si nosotros preguntamos al bebé de nuevo cuál es el perro, o con diferentes fotografías de diferentes animales, pues va a saber decirnos cuál es en concreto el animal que es un perro. Esto extrapolado a Machine Learning sería exactamente igual. En nuestros algoritmos de Machine Learning tendríamos un modelo que iríamos entrenando, como hemos visto en diferentes fotografías, tendríamos unos datos de entrada y posteriormente tendríamos unos datos de salida, que sería básicamente el resultado de nuestro modelo. Y hablando más de Deep Learning, que como decía, pues es un término bastante más reciente, pues es una rama que está dentro del campo de Machine Learning, y básicamente consiste en imitar lo que sería una red neuronal del ser humano. Exactamente igual a cómo funciona una red neuronal del cuerpo humano, pues tratamos de imitarlo con una máquina. Y es cuando aparecen por primera vez el principio de redes neuronales artificiales. Y ahora os lo enseño también con un ejemplo bastante sencillo. Básicamente, la forma de funcionar de Deep Learning es mediante diferentes capas. Tenemos diferentes capas, una capa de entrada, en la que le metemos unos datos de entrada, y posteriormente tenemos unas capas intermedias, que son unas capas ocultas, que van a ir evaluando uno de estos datos y se van a ir combinando los datos entre cada una de ellas para al final obtener un objetivo y una salida, ¿vale? Que es al final lo que estamos buscando. Si esto lo llevamos a un algoritmo de inteligencia artificial, que probablemente todos habréis visto o habréis oído hablar, de la detección de caras, es exactamente como funciona. En la detección de caras nosotros tenemos diferentes capas con diferentes neuronas, en las cuales vamos a ir haciendo diferentes análisis. Nosotros le vamos a ir metiendo, como datos de entrada, diferentes fotografías de diferentes personas, y en las capas intermedias vamos a ir analizando diferentes cosas. En unas capas de redes neuronales vamos a ir analizando diferentes contrastes, en otras vamos a ir sacando diferentes características, como pueden ser los ojos, la cara, la nariz, la boca, etc. Y al final vamos a ir combinando todos estos resultados de cada una de las neuronas para tener un resultado final. Al final lo que podemos hacer es entrenar esta red neuronal con las fotografías de diferentes personas y podemos utilizar ese algoritmo para identificar a una persona una fotografía cualquiera. Podemos enviarle una fotografía de una persona a ese algoritmo y que nos devuelva un resultado. Que si nosotros le hemos entrenado ya previamente con esa misma fotografía, pues va a saber identificarnos perfectamente a esa persona. En concreto, de hecho, este es uno de los servicios que estaría incluido dentro de los servicios cognitivos, que ahora os voy a comentar muy brevemente de Microsoft. De los servicios cognitivos que utiliza Microsoft y en concreto que vamos a utilizar en el ejemplo que os voy a enseñar, pues utiliza, como en este caso, un Deep Learning o un Machine Learning. Después de ver un poco los conceptos básicos que entendemos por inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, etc., vamos a ver cómo la inteligencia artificial, o bueno, voy a comentar muy brevemente cómo la inteligencia artificial está ya en nuestra vida diaria y cómo las empresas están aplicando esta inteligencia artificial en la transformación digital. Seguramente, cuando hablamos de inteligencia artificial, mucha gente piensa en algo futurista y propio de la ciencia de ficción. Pues esto no es así. La inteligencia artificial ya se está usando actualmente y cada vez más. Y lo vamos a ver en estos tres grandes grupos cómo lo están implementando. Por un lado tenemos los agentes digitales, que serían en concreto los chatbots, que ahora veremos un poco más en detalle y es el ejemplo que vamos a ver en concreto. Por otro lado, tendríamos las aplicaciones inteligentes, que todos a día de hoy estamos utilizando. Muchas de las aplicaciones que, bueno, la gran mayoría de las aplicaciones que utilizamos a día de hoy ya tienen algo de inteligencia artificial. o bien en los procesos de negocio de las diferentes compañías, ¿vale? Para mejorar, sobre todo a nivel de productividad, o mejorar procesos de negocio mediante inteligencia artificial. En concreto, pues los agentes digitales, según diversos estudios que se han realizado para el año 2025, la previsión es que el 95% de las interacciones de los clientes van a ser mediante inteligencia artificial. Y probablemente me atrevería a decir que a partir de estos sucesos que hemos tenido este año, pues probablemente se alcance un nivel incluso superior, porque unas grandes ventajas y diferencias que tienen los chatbots es que podemos contactar con ellos, por un lado, las 24 horas del día, en cualquier momento, y va a estar siempre disponible, y lo podemos hacer a distancia, lo podemos hacer desde nuestro propio dispositivo móvil, desde nuestro propio portátil, desde cualquier sitio, vamos a hacer esa consulta a un agente digital, con lo cual yo creo que a partir de este año o de estos últimos meses, probablemente incluso esto se vea incrementado. Y además, lo que vamos a conseguir es mejorar la productividad de nuestros empleados. Al final, vamos a poder enfocarlos en cosas que realmente sean útiles para la compañía y tener estos agentes digitales que nos puedan proporcionar o mejoras en procesos de negocio, o incluso mejoras en capción de negocio. Al final, un chatbot es una forma de interactuar conversacionalmente, principalmente con una máquina, lo podemos hacer bien mediante escritura, lo podemos hacer bien de forma hablada, mediante conversación de lenguaje natural, o bien mediante la interacción normalmente en pantallas táctiles, como puede ser un dispositivo móvil o incluso ya en altavoces inteligentes que ya tienen la capacidad de tener una pantalla táctil y podemos interactuar con ella. Al final, lo que hace este chatbot es entender principalmente el lenguaje que nosotros le estamos enviando, analizarlo y posteriormente devolvernos una respuesta a esa pregunta que le estamos haciendo o bien lanzar una actividad automática que nosotros le estemos ordenando. Además, como vamos a ver más adelante, estos chatbots los podemos... integrar con muchísimos otros servicios cognitivos que nos van a permitir dotar de mayor funcionalidad estos chatbots. Por ejemplo, imaginaros que tenéis un chat como el que está apareciendo ahí, en el cual podemos enviarle una fotografía de un producto que nos analice esa fotografía en internet y que nos devuelva en qué páginas o en qué tiendas podemos comprarlo a mejor precio. Y eso lo haríamos analizando ese producto en sí, analizando esa fotografía y haciendo una búsqueda en internet. Vamos a ver que combinando todas estas tecnologías podemos crear o construir soluciones mucho más potentes. Por otro lado, en cuanto a las aplicaciones inteligentes, como decía, el año pasado, perdón, hace dos años, en 2018, más del 50% de estas aplicaciones ya incluían algún aspecto de inteligencia artificial, sobre todo basado en mejorar la experiencia del usuario, que esto es algo súper importante, sobre todo en las aplicaciones de consumo y vamos, todos a día de hoy, y de hecho os enseño un ejemplo que todos y más estos días estaremos utilizando, que utilizan diferentes algoritmos de inteligencia artificial y que muchas veces sin darnos cuenta estamos utilizando. Y además, sobre todo, extraer este conocimiento del usuario, aprender de él, abrir nuevas ideas y sobre todo nuevas necesidades a través de esta inteligencia artificial. Es súper interesante, súper interesante y de hecho, aunque se habla muy en día, al final los datos a nivel tecnológico es probablemente lo que más valor tiene a día de hoy y analizando estos datos de los usuarios podemos sacar un conocimiento que puede ser súper, súper importante, súper importante para cualquier negocio. Y como decía, un ejemplo que probablemente todos conocéis y pues eso, seguro que lo habéis utilizado en estos días muchísimo, como puede ser Netflix. Netflix tiene una cantidad de algoritmos de inteligencia artificial brutales, que no os podéis hacer una idea probablemente. No solo a nivel de recomendación, a nivel de análisis de tu comportamiento, sino hasta el punto, no sé, probablemente lo habéis escuchado o lo habéis visto, pero llegan hasta el punto de poder generarnos una carátula dinámica en base a nuestros gustos. Es decir, si saben que a mí personalmente me gusta más una película o películas, en este caso series de comedio, son capaces de analizar fotogramas dentro de una propia película o una propia serie y sacarme un fotograma que crea que me va a gustar más para ponérmelo en el like y que me llame más la atención y que yo vea esa película o esa serie. O sea, fijaros hasta qué punto el uso de la inteligencia artificial puede llegar a ser interesante. Y como hoy día lo podemos ver prácticamente a diario. Otra aplicación que seguro es súper conocida, que también utilizáis y que tiene una cantidad de inteligencia artificial brutal es Amazon. Amazon para recomendación de productos, análisis de comportamiento, etc. Es absolutamente bestial. Y ya por último, como decía, los procesos de negocio, según también este mismo estudio, para este año se dice que el 85% de las empresas adoptarán algún tipo de inteligencia artificial en sus procesos. Y esto es algo que está, como decía, implantando cada vez en mayor medida. Y se puede aplicar de diferentes formas o vemos que se va a poder aplicar en estos diferentes sectores. Sobre todo la parte de servicios financieros es súper interesante para el análisis de riesgo, para prevención de fraude, para aproximación del cliente, como decía, analizar el comportamiento. También lo podemos utilizar para la venta al pormenor, como decía, el caso de Amazon, para personalización del contenido, para generaciones de precio dinámico, planificaciones de ventas, etc. O por último, para lo que sería la manufactura o fabricación de cualquier elemento. Sobre todo utilizarlo para mantenimiento predictivo, automatización, gestión de flotas, etc. De hecho, aquí concretamente este año, en nuestro caso concreto, estamos ayudando a diferentes empresas para la mejora de calidad de los procesos de fabricación. Y esto lo hacemos mediante inteligencia artificial con análisis visual. Analizamos visualmente estas cadenas de montaje y podemos garantizar la calidad en la que se ha montado esa pieza en cuestión. Primeramente, que se haya montado en el orden correcto y segundo, que esté montado correctamente. Así podemos generar un ahorro brutal que puede ser para cualquier tipo de empresa. Y bueno, ya entrando en aspectos un poco más técnicos, como decía, nosotros estamos muy focalizados en tecnología Microsoft y evidentemente este webinar consiste en la generación de un bot con tecnología Microsoft. Por lo tanto, os comento muy por encima la tecnología o servicios que ofrece Microsoft en este sentido para aplicar la inteligencia artificial. Lo que serían los servicios que tenemos en la nube de Microsoft a día de hoy para implementar inteligencia artificial. Que serían, por un lado, Bot Service, que es básicamente lo que vamos a utilizar en el ejemplo, que es para desarrollo acelerado en cualquier día conversacional. Por otro lado, tenemos los Cognitive Services, que he comentado previamente y ahora vemos muy rápidamente qué son y qué tipos hay. Pero básicamente consiste en aplicar diferentes servicios que nos ayuden a aplicar lo que serían servicios cognitivos que puede tener un ser humano a una máquina. Ya puede ser entendimiento del lenguaje, visión artificial, análisis de conversación, análisis de conocimiento, etc. De hecho, también en este ejemplo que os voy a enseñar pues vamos a utilizar un servicio cognitivo. Y por último ya tendríamos los servicios de Machine Learning, que he comentado, que también son servicios para la realización de experimentos y gestión de todos estos modelos productivos de inteligencia artificial. En estos servicios de Machine Learning ya muchos algoritmos predefinidos que podemos utilizar directamente si son adecuados para lo que nosotros estamos buscando o bien podemos desarrollar nuestros propios algoritmos y podemos integrarlos directamente con los servicios de Machine Learning de Azure. Tenemos esas dos opciones. Y ya, bueno, concretamente dentro de Bot Service, que al final, como decía, es el objetivo principal de este webinar, el servicio principal que se utiliza es Bot Framework. Bot Framework es básicamente todos los servicios de inteligencia artificial conversacional que ofrece Microsoft para el desarrollo de bots. Vais a ver que, como decía, de una manera muy sencilla, sin apenas utilizar código, podemos crear un bot súper, súper fácil, ponerlo en producción de una manera muy sencilla y conectarlo con un montón de canales que tenemos a día de hoy en el mercado. Además, estos servicios nos permite integrarlo con cualquier aplicación de terceros que se nos ocurra, con cualquier aplicación móvil que tengamos, con cualquier web, con cualquier otro servicio como pueden ser altavoces inteligentes. Entonces, en fin, al final nos da total libertad para poder hacer lo que nosotros deseemos en este caso. Como decía, luego aparte tenemos las APIs de servicios cognitivos, que son servicios que nos proporciona ya Microsoft directamente para que los utilicemos y están básicamente divididos, como vemos aquí. Por un lado tenemos la parte de visión, en el que tenemos algoritmos de detección de caras, detección de objetos, etcétera, que podemos utilizar e integrarlos directamente o bien con nuestros asistentes inteligentes o bien con nuestras aplicaciones que tengamos. Por otro lado tenemos los de computación, que es básicamente una parte de la que vamos a utilizar en el ejemplo, que es analizar y entender qué es lo que el usuario me está diciendo, de procesamiento del lenguaje, reconocer, como en este caso comentábamos, lo que los usuarios quieren. Por otro lado, la parte de conocimiento, que también vamos a utilizar en este caso, que es básicamente proporcionar una fuente de conocimiento y que podamos extraer esa información y poder utilizarla en un proceso de inteligencia artificial. O bien podemos tener servicios de búsqueda en web, de diferentes APIs, y luego aparte tienen un laboratorio en el que se van explorando nuevos servicios cognitivos que son previamente testeados y luego son al final, pues bueno, llevado ya al entorno de producción y se encasilla, digamos, en la parte de servicios cognitivos que le corresponda. Pero os recomiendo, si os gusta esta parte técnica, os recomiendo que entréis a echar un vistazo porque es impresionante la cantidad de gente que hay colaborando, mejorando estos algoritmos, incluso desarrollando nuevos y la verdad es que es súper interesante esta parte. Y bueno, ya como decía, lo que sería muy interesante y que es lo que vamos a hacer es al final combinar estas dos partes. Por un lado, los servicios cognitivos con todos estos servicios, como decía, que nos ofrece Microsoft, combinarlos con los servicios de chatbot. Eso es lo que nos va a permitir realmente crear soluciones muchísimo más potentes, muchísimo más potentes y que van a ofrecer mucho más al final al usuario. Como decía, pues podemos integrar la detección de objetos, la detección de caras. De hecho, os lo voy a enseñar al final, un bot súper chulo que hicimos el año pasado para generar fan engagement, básicamente permitía enviar una fotografía de un usuario y te decía a qué jugador de fútbol te parecen más. Tú directamente le enviabas un selfie tuyo y te devolvía una tarjeta comparando a qué jugador te parecen más para generar básicamente fan engagement. Fijaros que eso es un chatbot, es como si estáis en WhatsApp, le enviáis una fotografía y automáticamente él va a analizar esa fotografía mediante un servicio cognitivo y os va a devolver ese resultado. Bueno, podríamos integrar con cualquiera de los servicios cognitivos que tenemos dispuestos y como decía, pues hacer soluciones súper potentes y súper interesantes. Y bueno, pues ya tras toda esta introducción que os he comentado con los diferentes servicios y bueno, haciendo pues eso, una pequeña introducción de que es la inteligencia artificial y los servicios que tiene. Vamos a ver un ejemplo, como decía, ya técnico. En este caso vamos a utilizar el servicio de Q&A, que ahora os lo enseño y os explico un poco en qué consiste, que la verdad es que me parece un servicio súper potente de Microsoft, sobre todo para gente que empieza y que no tiene mucho conocimiento. Es alucinante la potencia que tiene, ahora lo vais a ver. Y bueno, los objetivos al final de este ejercicio es que aprendáis qué es el Q&A Maker y cómo funciona, obtener información sobre las características clave que tiene y que creemos una base de conocimiento, que os voy a enseñar cómo, publicar esta base de conocimiento y luego integrarlo con un bot, que al final es lo que nos interesa. Integrarlo con un bot e incluso llegar a publicarlo y que podamos probarlo. Entonces, bueno, creo que estáis ya viendo mi pantalla con el navegador, si no me equivoco. Básicamente lo que necesitamos para realizar este ejercicio es tener una suscripción de Azure. Creo que sí no recuerdo mal que ahora mismo hay la posibilidad de tener una suscripción de Azure gratis durante un mes. Y aparte, bueno, a través de diferentes asociaciones, si sois estudiantes, etcétera, hay muchísimos accesos a, en este caso, a consumo de Azure y podéis cacharrear, probar estos servicios y ya digo, durante un mes lo tenéis gratuito para que lo probéis. Aún así, estos servicios tienen un coste muy, muy bajo. De hecho, incluso los puedes poner en la modalidad gratuito para algunas cosas y va a tener un consumo mínimo, evidentemente sin tener uso. Básicamente lo que tenemos que hacer es, lo primero, irnos a la web de Q&A Maker. Ah, se me olvidaba, no me había explicado. Disculpad. En lo que va a consistir el servicio de Q&A Maker, básicamente traducido al castellano, es preguntas y respuestas. Lo que vamos a hacer es buscar una fuente de datos, que en este caso voy a coger un PDF, un PDF publicado por el gobierno, que tiene básicamente preguntas y respuestas. Y lo que voy a hacer es, mediante un servicio cognitivo, es extraer esa información de ese PDF, la voy a asociar con esta base de conocimiento que me estoy creando aquí y lo que voy a hacer es automatizar esas preguntas y respuestas. Es lo que consiste de un servicio de Q&A Maker. Este servicio de Q&A Maker le podemos poner una URL de un FAQ de preguntas frecuentes de cualquier web que se nos ocurra. Le podemos poner un documento Word, unas instrucciones de un dispositivo cualquiera, un documento PDF como voy a utilizar. En fin, le podemos poner muchísimas diferentes fuentes de origen y que sea capaz de procesarlo y exponernos toda esta información automáticamente. Si vemos que tras procesarlo hay algo que no se ha hecho correctamente porque ha habido algunas preguntas que no las han analizado bien o alguna información que ha sido procesada correctamente, podemos editar toda esa información y toda esa base de conocimiento. Dicho esto, una vez que estoy en la web de Q&A Maker, básicamente lo que voy a hacer es crear una fuente de conocimiento base. Una vez que le vamos a crear una base de conocimiento, lo primero que tenemos que hacer, que además nos va marcando aquí, como decía, de una manera muy sencilla, nos va marcando todos los pasos que tenemos que ir haciendo. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es crear un servicio de Q&A en Azure y es por lo que os decía que necesitamos al final tener una suscripción a Azure. Entonces, le vamos a pulsar en crear el servicio de Q&A. Esto nos va a redirigir automáticamente a Azure. Yo en este caso ya estoy autenticado, ya tengo mi suscripción. Y lo que voy a hacer es empezar a crear el servicio de Q&A. Entonces, lo primero, pues le damos un nombre. Voy a poner Q&A Webinar Test. Como veis aquí, me pregunta por la suscripción, que yo ya la que tengo en este caso, asignada. Me pregunta, como decía, por el rango de precios que voy a coger. Como decía, podéis ponerlo en cero, la gratuita, o bien el siguiente nivel, que son 10 dólares por mes. Y te permite sin límite de documentos, como fuente de origen. En este caso le voy a poner la S0, pero ya digo, lo podéis hacer con la otra. Y posteriormente me pide el grupo de recursos. Para los que no estéis familiarizados con Azure, básicamente un grupo de recursos se utiliza para agrupar diferentes servicios que corresponden o bien a una solución o bien a un proyecto, etc. Entonces, yo ahora, como me estoy creando mi bot de Q&A para este webinar, me voy a crear un grupo de recursos nuevos en el que voy a meter todos estos servicios que voy a ir aquí creando. Entonces, le voy a dar a crear nuevo grupo de recursos. Y en este caso, pues le voy a poner Q&A Webinar Test. Y al final le suelo poner un RG de Resource Group. Le damos a OK. Y posteriormente nos pregunta la ubicación a nivel de data center de donde se va a ubicar este servicio. Básicamente, para no entrar mucho en detalle de las localizaciones, lo principal y quizá más importante es ponerlo en ubicaciones lo más cercana posible para evitar problemas de latencia. En este caso, pues lo voy a poner en West Europe. De hecho, probablemente si estáis alguno siguiendo las noticias, pues bueno, este año se anunció ya que va a haber un data center en España, con lo cual reduciremos mucho más esta latencia para los que seáis de aquí y los que no, pues bueno, hay bastante el data center a nivel mundial de Azure. Lo siguiente que me pregunta es el arranco que voy a seleccionar para, en este caso, el servicio cognitivo de Azure Send. En este caso, pues le voy a poner el más bajo, el F. Y igual, me pregunta por la localización. Que le voy a decir igual que me lo sitúe en West Europe. Lo tenemos aquí. El nombre de la aplicación ya me lo ha puesto, que es automáticamente el mismo que tengo aquí. Perfecto. Igual, la ubicación de la web lo voy a poner en West Europe igual. Lo tengo aquí. Y posteriormente me pregunta sobre Application Insight. Igual, para la gente que no esté familiarizado con Azure, o bueno, con servicios de Microsoft en este caso. Application Insight básicamente es un servicio para poder enviar trazas de nuestra aplicación o de nuestro desarrollo. Trazas o analíticas de datos o lo que quieras. Yo recomiendo siempre habilitarlo, porque esto nos va a dar muchísima información muy valiosa a nivel, por un lado, de depuración de código, que podemos ver problemas que haya habido de excepciones que se hayan producido, velocidad de las peticiones, hasta también poder añadir nuestros propios KPIs, nuestras propias analíticas de datos de la aplicación. Entonces, lo voy a habilitar para luego enseñaros también qué tipo de información os da ya por defecto. Igual, la ubicación la voy a poner en West Europe y nada, voy a crear mi servicio. Vamos a ver lo que... a ver si no tarda mucho, porque últimamente está bastante colapsado los servicios de Azure. Vale, me dice que ya tengo unos free. Entonces, bueno, a vosotros os dejará. Si lo hacéis, yo lo voy a poner en el B, porque si no, no me va a dejar. Vamos a crear. Vale, y automáticamente empieza el despliegue. Como veis, ya se me ha ido automáticamente la pestaña y esto va a empezar a desplegar los servicios que yo acabo de configurar. Vale, una vez que haya terminado, esté todo desplegado, volvemos a ir a la web de Q&A Maker. Vale, mientras termina el despliegue, además, voy avanzando y voy a ir comentando por aquí. Básicamente aquí el paso dos, lo que dice es que conectemos nuestro servicio de Q&A que acabamos de crear con el Knowledge Base que estamos creando. Entonces, cuando esté generado, aquí le daremos a refrescar y nos tiene que aparecer aquí el servicio de Q&A. Vamos a esperar un poquillo a que se termine de desplegar, pero vais a ver qué ahora aquí debería aparecer. Mientras sigo comentando respecto al siguiente paso, que lo puedo ir avanzando mientras. Nos dice que creemos un nombre para nuestra base de conocimiento. Entonces, le había puesto Q&A webinar test. Igual, y como este es el servicio de Knowledge Base, pues le pongo un KB al final. Y voy... Ah, vale, ya está completado. Vale, perfecto. Pues ha tardado poco por lo que veo. Entonces, aquí ya tenemos nuestro servicio, ¿veis? Nuestro servicio cognitivo de Q&A. Entonces, volvemos a ir aquí y deberíamos poder enlazar. No sé por qué no... Voy a refrescar porque no me está actualizando el tenon. Creo que tenía la sesión abierta desde hace tiempo y no se había autenticado correctamente. Al final, en el servicio de Q&A que estoy ahora mismo, tengo que tener el mismo usuario o bien acceso al mismo usuario que tiene la suscripción de Azure. ¿Vale? Entonces, ya está refrescando. Creo que ya he hecho el logo de nuevo, que parece que había perdido la sesión. Y lo que me he perdido es el nombre. Q&A Webinar Test. Mientras carga, sigo comentando. En el... Ah, bueno, ya está. Vale. Como veis, aquí ya me aparecen las suscripciones o los tenan a los que yo tengo acceso con este usuario. ¿Vale? En este caso, pues es este primero con la suscripción que os he enseñado antes de Visual Studio Enterprise y selecciono el servicio de Q&A que acabo de crear ahora, que es básicamente este. Q&A Webinar Test. Selecciono mi servicio y selecciono el idioma que voy a querer del Q&A. En este caso, pues lo vamos a poner en español. Pero fijaros en la cantidad de idiomas que tenemos disponibles. Y que nos permiten procesar toda esta información analizarla y poder extraerla. Veis aquí arriba que os pone chit chat y extracción disponible. Y en esto solo pone extracción. ¿Qué significa? Bueno, ¿qué es el chit chat? El chit chat es básicamente otro fichero de conocimiento que podemos agregar automáticamente a nuestro asistente para darle personalidad. ¿Vale? Y ahora os lo voy a enseñar. Yo voy a poner una personalidad de chit chat a mi bot que lo que va a hacer es que sea más inteligente y sobre todo que sepa responder preguntas random que son las preguntas típicas que suele preguntar la gente cuando empieza a tocar un bot para ver si de verdad es inteligente o no. De lo típico de ¿quieres casarte conmigo? ¿Quién no es tu padre? O chorradas de esas que siempre vamos a hacer pues añadiendo esta personalidad ya es capaz de responder a todas estas preguntas de manera automática. Entonces en español está disponible ya chit chat y extracción entonces selecciono español como decía el paso 3 ya lo he rellenado que es poner el nombre y ahora vamos al paso 4 básicamente el paso 4 quizás sea el más importante aunque lo podemos hacer posteriormente pero es básicamente donde vamos a coger nuestro fichero o nuestra fuente de datos y la vamos a procesar entonces como decía yo en este ejemplo he utilizado un pdf que os lo voy a enseñar lo voy a abrir un segundo que lo tengo aquí vale es un pdf que me he bajado de la de la web del gobierno que es básicamente preguntas sobre el coronavirus vale después de los empresarios trata la información ta 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 bueno en fin hay una serie de preguntas y respuestas que me vienen perfecto para poder hacer este este ejemplo vale yo me he descargado el pdf tal cual ya digo podéis poner un pdf un word una url que podríamos meter aquí en fin lo que lo que queramos de hecho bueno aquí concretamente os pone el tipo de formatos que están soportados que son tsv pdf doc doc x xlsx etc entonces en este caso como es un pdf le pongo un momento que pongo el pichero un segundo que no se donde tengo ahí pues ha pasado un segundo a ver que lo muevo esto un segundo un momentín que me ha perdido vale voy metiendo mientras otra vez el nombre que he puesto Q&A webinar test knowledge space vale esto que me ha perdido otra vez vale era este y el idioma español como decía vale un segundo vale pongo aquí el pichero vale y aquí ya tenemos el pdf y como decía aquí tenemos la parte del chit chat en el que le vamos a decir que personalidad queremos agregar a nuestro a nuestro bot que en este caso pues tenemos diferentes personalidades tenemos la la profesional tenemos la más amigable en fin podemos seleccionar la que la que queramos en este caso pues voy a ponerle la peli por ejemplo y una vez que tenemos todo listo pues le vamos a crear nuestro knowledge space esto va a tardar un poquito probablemente porque lo que va a hacer es como decía extraer toda la información de este fichero pdf va a generar todas las preguntas y respuestas y nos las va a procesar entonces vamos a esperar un poquito mientras lo que voy a hacer es voy a abrir otro que tengo ya creado y así mientras se va creando lo voy enseñando vale voy a ir a mi páser de conocimiento parece que ya bueno vale como veis automáticamente me ha ido a la base de conocimiento y fijaros ya me ha generado todas las preguntas y respuestas que yo tenía en el pdf vale fijaros que ya tenéis aquí todas además como os decía ha metido lo que es el fichero del chichal y fijaros toda la cantidad de preguntas y respuestas que tenemos y que podemos modificar podemos hacer lo que queramos vale entonces ya tendríamos listo nuestra base de conocimiento con las preguntas o con la fuente de datos que nosotros le hemos proporcionado y además las preguntas y respuestas entonces para testearlo simplemente le damos a test y ponemos aquí por ejemplo hola para ver que nos empieza a responder como veis aquí ya pues me empieza a responder si le pongo pues eso como decía la chorrada de quien es tu padre veis pues ya me empieza a responder todo lo que tengo en el chichal voy a probar un segundo que abro otra vez el pdf a ver si me copia esto una de las preguntas que tenía del pdf y fijaros como también va a ser capaz ya de devolverme la información que tiene el pdf aquí le he puesto la pregunta entera pero no hace falta que ponga la pregunta tal cual es decir al final esto ya es un algoritmo inteligente que es capaz de entender lo que estoy preguntándole y es capaz de ver que esta pregunta o esa pregunta que le estoy haciendo yo es la misma que esta otra que tengo aquí si esta no fuera no fuese así yo puedo entrenar estas preguntas y puedo meter muchas más es decir yo me puedo venir aquí y fijaros aquí puedo meter alternativas y puedo decirle vale pues esta quiero que me la respondas también cuando pregunten pueden los empresarios bla 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 esa misma pregunta preguntada de una forma distinta para que sea capaz de entenderlas entonces ya digo habrá muchas preguntas que sea capaz de responderlas directamente pero habrá otras que tal cual sea capaz o que tengamos que nosotros que introducirlas a más entonces una vez que tenemos esto ya listo básicamente le vamos a dar a guardar y a entrenar vamos a ver si va rapidillo vale y ahora posteriormente lo que vamos a hacer es publicar publicar nuestra base de conocimiento entonces le vamos a publicar igual a ver si no tarda mucho esto perfecto como veis aquí ya tenemos publicado y desplegado nuestra base de conocimiento y básicamente ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro bot crear nuestro bot y conectarlo con esta base de conocimiento entonces le vamos a dar al botón de crear bot al igual nos va a llevar al portal de Azure para crear el servicio vale como veis ya nos ha puesto el nombre tenemos la suscripción seleccionada ya tenemos el grupo de recursos que como había dicho habíamos creado anteriormente así que perfecto igual y vamos empezando a cambiar la localización la ponemos también en West Europe el pricing tier pues igual lo podemos poner en el gratuito si queremos para que no nos genere ningún coste el nombre que le vamos a dar a nuestra aplicación posteriormente podemos elegir el lenguaje del SDK que puede ser en este caso CSARP o Node.js con lo que nos sintamos más cómodos el SDK de Bot Framework está en estos dos lenguajes y esto sería la conexión con nuestro servicio de Q&A y base de conocimiento que ya lo tenemos rellenado vale y aquí nos pregunta por el App Service que para la gente que no sepa de Azure pues es básicamente lo que sería el servidor donde se va a alojar nuestro servicio del bot entonces lo que voy a hacer es utilizar uno que ya tengo creado o me podría crear uno nuevo pero en este caso voy a utilizar este que ya tengo igual habilito Application Inside y lo mismo le voy a decir que una vez que tengo todo listo pues le pulsamos agregar vamos a ver si despliega y mientras voy a ir abriendo el otro por si tarda me voy a ir a los grupos de recursos que bueno tengo mis diferentes grupos de recursos en este caso voy a ir a este que ya lo tenía creado de antes por si tarda este que me voy a ir a ver como va el despliegue vale 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 mientras despliega ahora lo veremos pero básicamente vamos a tener todos estos mismos servicios exactamente igual vale esto es un ejemplo que he creado previamente pero es exactamente idéntico y como decía lo que tenemos es por un lado el servicio cognitivo que ya habíamos creado antes nuestro Q&A Maker para generar nuestra base de conocimiento nuestro Service Plan que es como decía nuestro servidor donde se va a alojar en Azure nuestro servicio y luego bueno tenemos ya lo que sería el App Service de este servicio o sea lo que sería el servicio en concreto del Q&A Maker tendríamos el Application Insight de ese servicio de Q&A Maker tendríamos el servicio de búsqueda que es un servicio cognitivo y posteriormente tendríamos ya lo que serían los servicios del bot vale que quizás sea la parte más importante por un lado tenemos el Web App Bot que es el bot en sí es lo que nosotros queremos el servicio donde está alojado ese bot y por último el Application Insight que tenemos asociado a ese bot vale entonces voy a ver cómo va esto vale perfecto pues ya está listo entonces me voy a ir al recurso para enseñaroslo voy a ir al grupo de recursos mejor que es este vale y como les decía pues tengo exactamente igual los mismos servicios y donde está la parte más importante y que nos interesa es aquí en el Web App Bot vale voy a entrar en el servicio y bueno lo primero de todo tenemos aquí el overview en el cual tenemos pues bueno las diferentes ayudas o documentaciones que tenemos para hacer los desarrollos en este caso con Bot Framework y tenemos la posibilidad de descargarnos lo que sería el código fuente que tenemos aquí ahora mismo para poder editarlo y poder hacer añadirle características que nosotros queramos como decía pues conectarlo con otro servicio cognitivo añadir un idioma nuevo en fin todo lo que no se nos ocurra nos podríamos ir aquí a la parte de build y podemos descargar el código fuente vale podemos descargar el código fuente y poder ejecutarlo que de hecho lo voy lo tengo aquí abierto vale que ya me lo descargué y bueno básicamente es una una solución vale que que es netcore es punto netcore y que podemos en este caso yo estoy en Mac se puede ejecutar tanto en Mac como como en Windows y lo que podemos hacer es ejecutarlo en manera local y podemos instalarnos un emulador de Bot Framework que básicamente lo que nos permite es tener un chat que podemos conectar con este servicio que vamos a ejecutar en local y poder testearlo poder probar poder añadir esa funcionalidad que queremos o hacer hacer realmente lo que queramos vale no me voy a entrar mucho más en detalle en la parte esta del código porque haría falta probablemente otro día entero para ver esta parte pero que sepáis que se puede descargar y poder tocar y poder analizar lo que queráis por ejemplo aquí por ejemplo tenemos el mensaje de bienvenida si queremos cambiar ese mensaje de bienvenida ya nos tenemos que descargar el código y empezar a cambiarlo aquí vale que además como veis por defecto lo genera en inglés vale vais a ver que ahora el primer saludo lo hace en inglés entonces volviendo a la parte de Azure bueno aquí os dice como testear con el emulador como volver a publicar el código en Azure en fin tenéis aquí toda la la información y tenemos la parte de testear entonces como ya tenemos todo conectado pues lo que vamos a hacer es testear nuestro nuestro bot y básicamente nos arranca la web esta en la que ya tenemos aquí nuestro nuestro chat entonces como veis el primer mensaje de bienvenida es el que os decía que es por defecto en inglés pero yo si le empiezo a hablar como hemos dicho que estaba en castellano pues aquí ya está hablándonos nuestro asistente nuestro bot vale que más cosas tenemos la parte de Analytics como decía que es la parte que se está conectada con Application Insight que es súper interesante vale la parte de Analytics está ya por defecto tal cual creamos nosotros el servicio viene vale y esto ya nos va a dar un montón de información súper útil de número de usuarios que tenemos durante los días por qué canales están conectados cuánto tiempo duran esas conversaciones etcétera y a partir de aquí podemos extender esto y poder obtener mucha más información que puede ser de utilidad para al final para nuestro negocio o para nuestra solución y ya por último aquí voy a comentar la parte de canales que es básicamente lo que os decía la conexión con cualquiera de estos canales que tenemos en el mercado bueno en este caso tenemos aquí Cortana con Teams con Line Facebook Messenger Skype etcétera etcétera y diréis vale hay algunos canales del mercado como por ejemplo puede ser WhatsApp aquí en España sea el más utilizado que no aparece vale para eso tenemos el canal de Direct Line vale el canal de Direct Line genera una API una API REST como cualquier otra que podemos utilizar y podemos integrar como decía con cualquier otro servicio vale lo podríamos integrar pues como en este caso con WhatsApp con nuestra aplicación móvil con un altavoz inteligente etcétera nosotros por ejemplo pues lo hemos integrado con aplicaciones de realidad aumentada que ahora os comento muy brevemente lo hemos integrado con altavoces inteligentes como Alexa como Google etcétera y creo que esta es la principal ventaja y principal diferencia de los servicios que ofrece Microsoft en cuanto a a chatbot o agentes inteligentes y es básicamente con un mismo código fuente con una misma infraestructura fijaros que podemos conectar con prácticamente todos los canales que tenemos en el mercado sin embargo la competencia pues digamos que está más limitada a su propia tecnología Google en este caso con su Google Assistant o Amazon con Alexa etcétera pero en este caso pues con esta tecnología pues podemos llegar a muchísimos canales ¿vale? y muchos de los cuales está ya hecho el propio conector ¿vale? bien pues ya de la parte de del ejemplo no me voy a meter mucho más que ya nos estamos alargando además bastante en el tiempo y voy a volver a poner la presentación vale se me está agotando la batería de los cascos vale volviendo a a la presentación como decía simplemente ya para terminar os comento dos casos dos ejemplos reales de proyectos que hemos desarrollado en Brave en concreto en este La Liga Assistant ¿vale? es el asistente oficial de La Liga que fue lanzado el año pasado fue lanzado como decía utilizando toda esta tecnología Microsoft y conectado a prácticamente todos los canales que hay en el mercado como Google Assistant Facebook Messenger etcétera y fue de los primeros asistentes con multicanal multicompetición multitemporada en fin con toda la información de la Liga al alcance de tu mano el poder preguntar cualquier cosa que te ocurra ya sea como decíamos al principio o bien mediante texto o bien mediante voz ¿vale? lo podemos hacer de cualquiera de cualquiera de las formas y bueno aquí el ejemplo básicamente que os estoy mostrando en el canal de Skype y como veis además aparte de tener lo que serían mensajes de texto plano pues tenemos en este caso lo que llamamos tarjetas ¿vale? tarjetas informativas que en este caso pues tienen información añadida como en este caso puede ser la clasificación el calendario información de un jugador en concreto etcétera etcétera y bueno esta es un poco la apariencia general que tiene de las diferentes tarjetas como os comentaba las diferentes características que tiene y ya por último os enseño otro chatbot que en este caso voy a quitar el sonido en este caso dimos un paso más utilizamos igual la misma la misma tecnología pero en este caso lo hemos conectado a un asistente utilizando realidad aumentada ¿vale? utilizando realidad realidad aumentada lo que hacemos es conectar con este canal de direct line y poder interactuar con nuestra voz en este caso con la mascota que tenemos ahí que es capaz de hablarnos con un lenguaje natural y devolvernos y pintarnos toda la información ¿vale? en este caso lo hicimos para un cliente de Medio Oriente en este caso que está sponsorizando diferentes eventos deportivos y bueno está generando sobre todo campañas de fan engagement y bueno pues eso ha sido todo por mi parte espero que os haya gustado os agradezco un montón que hayáis estado aquí conmigo creo que hemos terminado justo en tiempo y nada es el momento de preguntas justo para los aplausos mira te está aplaudiendo toda la ciudad justo me encanta ahora todos mis webinars en horario de preguntas tengo varias preguntas acá si querés ponemos la cámara un ratito y si querés sacar la presentación así se nos ve el careto un poco más grande vos que estás en la playa que se sienta la brisa hola Mario ¿se puede integrar con B365 Sales ¿correcto? sí claro 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 hay hay con servicios que se puede integrar directamente bueno de hecho incluso hay un chatbot en concreto que ofrece Dynamics 365 directamente que se puede integrar con Teams o bien a la inversa te puedes hacer tu propio bot e integrarlo dentro de Dynamics es totalmente viable sí sí eso sin ningún problema aquí tengo una pregunta de alguien que se llama ASASASACSD bueno o sea no puso su nombre así que diría a esa persona que pregunta ¿qué pasos recomendarías seguir a alguien que es nuevo en el mundo de inteligencia artificial por dónde empezar yo puedo responder puedes hacer un bootcamp en KeepCoding de Big Data Inteligencia Artificial y Machine Learning opción uno opción dos Mario contanos cuál es tu opinión cómo le dirías a alguien para que piense esta es una muy buena opción bueno yo recomiendo sobre todo leer muchísimo en internet que hay muchísima 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 información muchísima documentación de hecho en concreto en la parte de Microsoft en la parte de Learning y Academy hay muchísimas muchísimos manuales que puedes seguir para empezar en lo que sería la inteligencia artificial aplicando este tipo de tecnologías y yo creo que es súper interesante y luego ya pues las vías más si se me corta avísame que se me está quedando sin batería no bien te escucho bien iba a decir ya serían las vías más tradicionales digamos que ya cada vez empieza a haber más pues carreras especializadas en inteligencia artificial o máster que sobre todo cada vez hay más más específicos en inteligencia artificial que es lo que yo de todo recomendaría ok acá Alberto Corrales nos dice habilitar Application Insights en el Cognitive Service ¿está incluido en el coste? no Application Insights tiene un coste por llamada si no recuerdo mal creo que empieza a contar cada mil o sea cada mil peticiones que envías tiene un coste no es un coste súper elevado pero si es un coste es un coste aparte Andrés Muñoz nos dice ¿este tipo de bots necesita una entrada literal para saber responder? es decir si falta algún carácter o signo de puntuación ¿no reconocería la pregunta? ¿hay que programar todas las posibilidades? no esa es una pregunta súper interesante y creo que lo he comentado por encima pero quizás no ha sido muy claro lo que utilizamos es un servicio de inteligencia artificial de entendimiento del lenguaje que justamente lo que hace es eso ayudarnos a que cuando escribimos una palabra mal o falta parte de la frase lo que hace ese servicio es analizar el contexto de la frase y poder sacar cuál sería el significado correcto en caso de que no dé el resultado correcto aun así esto se puede entrenar como decía se puede entrenar y se puede faltar la fotografía fallos que tengamos que falten o lo que sea va a ser capaz de hacerlo de forma automática bien un segundito respecto a esto estaba buscando una información ayudame con las siglas que no me salen en este momento hace muy poco hicimos dos webinars sobre NPL que creo que es lenguaje natural pero la P no me sale sí no me acuerdo la P de que es processing bueno de procesamiento de datos de lenguaje natural hace una semana hicimos dos webinars sobre esos que son muy interesantes que era justamente normalización de estos datos para entrarlos a las bases de datos y ahí estuvieron muy buenos por si quieren verlos de cómo estandarizar estos datos más que nada a la hora de meter información para que lo pueda entender fácilmente el bot a ver aquí siguiente pregunta Alfonso Huertas ¿podrías brevemente mostrarnos cómo hacer esa integración de DirectLine con un Whatsapp por ejemplo? no sé si es muy complicado brevemente otro webinar sí efectivamente lo comento brevemente básicamente hay un servicio de Twilio ¿vale? es un tercero que justamente tiene integración con Whatsapp ¿vale? entonces lo que hay que hacer es integrar la API REST que ofrece el canal de DirectLine con con lo que sería este servicio de Twilio ¿vale? al final como decía es una API REST como otra cualquiera y Twilio facilita mucho la vida facilita mucho la vida porque es básicamente conectar un servicio con otro pero sí daría daría para otro webinar sí bueno no nos cerramos a la posibilidad ¿por qué no? dice ¿podrían pasar el video? sí efectivamente creo que hay varias personas que pregunta Iván García Ismael Arias y otras personas más preguntan sobre el video sí efectivamente mañana vamos a a subir el video a YouTube y vamos a mandarle a todos los asistentes el enlace para que puedan verlo repasarlo y nada acá también tenemos saludos desde México qué lindo no sé qué hora es en México pero seguramente más temprano aquí ya de la noche pasar el video sí tendrán la grabación disponible sí mañana le mando un mail en este mail no tan solo va a ir el video de todo este webinar sino voy a enlazarlos por si quieren echarle un vistazo lo que es nuestro nuestro bootcamp de Big Data e Inteligencia Artificial para los interesados y creo que la última pregunta aquí ¿qué ventaja tendría realizar un chatbot con Azure en vez de con Google y Dialogflow? ¿qué son las competencias? lo que sí principalmente lo que he comentado bueno al final pues eso cada uno tiene sus ventajas a nivel de servicios a nivel de precios etcétera pero yo principalmente destacaría lo que he comentado que es básicamente la forma tan sencilla que en la que podemos crear un bot como os he enseñado y posteriormente lo fácil que es poder conectarlo a los diferentes canales es algo que ya te da Azure el poder integrarlo con estos canales directamente y que te agiliza ese desarrollo una barbaridad y poder integrarlo al final o poderlo extender para poder conectarlo con cualquier otro del mercado yo creo que es la principal diferencia pero bueno al final son cosas muy pequeñas bueno creo que nada más no hay más preguntas simplemente decirte muchas gracias Mario muchas gracias a Braven y aquí perdón había puesto es que estoy intentando enviar en el chat teníamos una pequeña encuesta por si podía responder la gente lo he puesto en el chat pero creo que solo lo ves tú no sé si lo puedes poner no 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 lo ve todo el mundo lo puedo mandar mañana con el mail y te le hago llegar si querés directamente por el mail que va a ir para todos los asistentes así que bueno contesten la encuesta de Mario contesten la encuesta de Mario mañana y los invito a seguir viendo nuestro webinar que estamos haciendo dos por semana ahora ya no solo uno así que pueden que se cansen de ver esta cara nos vemos hasta la semana que viene muchas gracias Mario chao muchas gracias hasta luego chao chau chau